En una industria en donde las modelos femeninas se convierten en estrellas mundiales, también hay espacio para los modelos masculinos que rápidamente se convierten en los más buscados y admirados, no solo por las mujeres, sino también por las marcas de lujo más exclusivas del planeta, que los convierten en protagonistas de sus pasarelas y campañas publicitarias. En la lista de los nombres más exitosos de este 2020, según una agencia de modelos, destacan Parker Van Nord, hijo de Andre Van Nord, uno de los modelos masculinos más exitosos de la industria. Siguiendo los pasos de su padre, Parker ha desfilado en las pasarelas más exclusivas, incluyendo firmas como Lanvan, Etro y Jacquemus. Con tan solo 23 años, Alton Mason es uno de los modelos con más demanda de la industria. En el año 2018 fue el primero de su raza en desfilar en la pasarela para la firma de lujo Chanel y desde ese momento su carrera ha ido en ascenso. En el año 2019, JQ Australia lo nombró modelo masculino del año y Forbes lo incluyó en su listado de celebridades menores de 30 años. Mason es además el consentido de firmas como Fendi, The Squared y Moschino. Otro joven que lidera esta lista es Fernando Lindes, considerado el modelo español del momento. Lindes desfila en las mejores pasarelas del mundo como The Squared, Versace, Prada y Jacquemus. Además, protagoniza campañas internacionales como la última de la fragancia Loeb. Por si fuera poco, es uno de los protagonistas de la serie adolescente revelación Scam. Una de las caras más buscadas del momento. Con 1.87 metros de altura y su cabello negro azabache, el coreano Taemin Park se convierte en el protagonista de cualquier pasarela. Sus facciones perfectas y su cuerpo estilizado complementan cada uno de sus looks. Es por eso que Taemin es el favorito de firmas como Isabel Marant, Hetro y Prada. Y si hay un modelo que ha logrado marcar su espacio en el mundo de la moda es Leon Damme. Con su particular forma de caminar, el modelo alemán ha captado rápidamente la atención de la industria. No solo es uno de los favoritos de John Galliano, sino que con su actitud rebelde y su look andrógino, se ha convertido en todo un símbolo de las pasarelas. Sus movimientos exagerados, su confianza y su energía avasallante han conseguido atraer la atención de todos los amantes de la moda. Quédate con Hola TV.